¿Bomberos? Incendio no es porque no hay ni olor ni nada. Un gato atrapado en un árbol no es porque estaría todo el pro tratando de rescatar a Macri. Un misterio. Ahí está el otro fetiche con uniformadas. Las bomberas. Las bomberas por cómo agarran la manguera. Pero hace falta más personal femenino. Hay que cumplir el cupo del 50-50. Bomberos de la ciudad. Ya tenemos nuestro Playmobil.